A partir del martes 11 de febrero y hasta el 16 del mismo día, se realizará el proceso de matrículas en el Instituto Municipal de Recreación y Deportes. El proceso de matrículas para todas las disciplinas es un proceso que queremos acercar a la comunidad con todos los profesores. Se va a hacer de una forma masiva desde el 11 hasta el 15 de este mes, atendiendo en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La intención es que el padre conozca quién es el profesor responsable y los horarios específicos de la disciplina que escojan. Las inscripciones se realizarán en la pista de patinaje, alterna a la sede del Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Se realizarán del martes al viernes de 8 a 6 de la tarde y el sábado todo el día. El proceso lo vamos a desarrollar en la cancha auxiliar o la que llaman pista de patinaje. Lo hacemos, como le indicaba, del martes a las 8 a las 6 y miércoles hasta el viernes de 2 de la tarde a 6 de la tarde y el sábado todo el día.